La escuela justamente en julio cumplió un año ya de estar funcionando activamente todos los sábados en un horario matutino. El objetivo de la escuela de fútbol es que estén integradas por niños y niñas de bajos recursos, de zonas de riesgo social, principalmente zonas cerca de lo que son las instalaciones de Proyecto Gol o de lo que es la FEDE Fútbol, hablando de lo que es San Rafael, Belén, Tindora, más o menos. ¿Cuántos niños ahorita están participando y si algunos nuevos quisieran, ¿qué tienen que hacer? Activos hay 96 niños y niñas y los niños nuevos que se quieran integrar, los invitamos a que envíen un correo electrónico o llamen a las instalaciones de la federación y den los datos para ser tomados en cuenta en un posible ingreso. ¿Cuál es el aprendizaje que se ha tenido en este año y que se ha podido destacar de la escuela de fútbol? La importancia de que la escuela de fútbol esté trabajando con esos niños les ha permitido que tengan una visión diferente de lo que es el deporte, porque muchos quizás por las limitaciones económicas no podían formar parte de alguna escuela de fútbol, entonces por medio de la federación con este programa se les ha abierto las puertas para que ellos también participen. ¿Han visto el impacto social positivo que ha tenido la escuela de fútbol en esos niños que se encuentran en zonas de riesgo social? Claro, muchísimo. Y también muy importante el apoyo que han tenido con los papás, porque los papás han estado constantemente presentes dentro de los entrenamientos. Son conscientes del aporte que les está brindando la federación con ese tipo de proyectos, el involucrar a los niños en la actividad, principalmente en este caso como es el fútbol. Además del impacto social positivo, también hay impacto deportivo, ¿verdad? Se pueden destacar ciertos talentos que por ahí se van viendo. Sí, correcto. Principalmente en lo que son las edades mayores, con las que tenemos ahora que son las 2004-2005, se han estado realizando recomendaciones a las selecciones regionales de los compañeros que les corresponde, tanto a nivel femenino como masculino. Tenemos el caso de una niña que ya a partir de esta semana empieza a formar parte de lo que es la selección regional femenina.